Murphy, el hombre cetáceo, lanzó a McLean a la piscina del parque acuático porque el delfín no sabe nadar. Mientras el delfín se hunde, una luz de esperanza ilumina su futuro. ¿Será su salvación? McLean, despierte, sienta mi calor. O su perdición. Hola, soy tu cetáceo guardián. Es el cetáceo guardián de McLean. A través de sus juegos místicos, sensuales y un poco incómodos, lleva al delfín a un viaje espiritual donde tiene una revelación. Su vida ha sido una mentira gracias a Archer, la horca bohemia. En el punto cúlmine del viaje, la beluga da un mensaje críptico. Yo amo tu mirada. Y un consejo final. Elige cómo conquistar a los humanos, McLean. Conquístalos y conquístame. Soy mujer. Sin embargo, recibe otra revelación. Murphy es el candidato presidencial del mundo. Y hay una niña extraña a su lado. Pero no solo eso. También le quitó la oficina para ocuparla como sede de su campaña y declaró que McLean estaba desaparecido. Ante la noticia, el delfín oficinista vuelve a recuperar su vida. Y se encuentra con muchas personas que se hacían pasar por él para obtener su trabajo y sus millones. Sí. El digno merecedor de la identidad de McLean solo se podía definir en una épica lucha de breakdance. McLean logra ganar gracias al consejo de la beluga. McLean, haz lo que amas. Esa mirada. No somos nada. Sin embargo, de las penumbras sale la niña del cartel de Murphy. ¿Qué estaba esperando? Papi. Es la hija de McLean. Por otra parte, Murphy está preparando su campaña presidencial. Solo me sirven para lograr tener una sociedad donde los cetáceos me amen. Luego ustedes. Los eliminaré como la basura que son. Voten por mí. Cuando el jefe de McLean, que está vivo porque es un jefe, lo increpa por su agenda oculta. Soy que planeas exterminar a los humanos y usaré eso para... No es secreto. ¿Qué? Sí. Está en mi plan de gobierno. Y la gente lo ama. Porque soy lo mejor de dos mundos. El jefe cae de nuevo. Nunca aprendes jefe. Finalmente, un helicóptero va a buscar a Murphy para llevarlo a un misterioso lugar. Todo parece muy tranquilo, pero... ¿Archer? Ya en la oficina, Chibi Mirna, como cariñosamente le diremos... Lleva a McLean a buscar el resto del cuerno que McLean le quebró a Murphy. McLean lo tenía de recuerdo en su oficina. Qué delfín más raro. El cuerno lleva a McLean al pasado, a un momento que le pidieron olvidar. Cuando Archer y él salen a la superficie en el parque acuático. Es la primera vez que los cetáceos caminan públicamente y Archer no pierde tiempo en dar a conocer sus planes de venganza. ¡Miren! ¡Está parado! ¡Qué imbécil! ¡Qué linda! Lo cual nadie entiende porque no hablan cetáceo. Archer manipula a McLean para que olvide su pasado y así siga su voluntad. El delfín por fin entiende lo que debe hacer. Pero justo llega Archer. Mi querido McLean. ¡En forma de cetáceo guardián de Murphy! Luego de morir, el universo le dio una segunda oportunidad al guiar a Murphy en su camino. Al parecer los cetáceos no solo son mamíferos acuáticos. Archer le recrimina a McLean que no culpió con sus órdenes de conquistar a los humanos con venganza. A lo que el delfín responde con un épico discurso donde por fin entiende que a través de lo que más ama, podrá cumplir sus sueños. Ante la primera decisión de verdad en su vida, McLean se enfrenta a las consecuencias. ¡No tendrás lugar en un nuevo mundo! Archer hace un último intento para retener a McLean. Olvida todo y toma mi aleta. McLean cae nuevamente, pero esta vez bajo su propia voluntad y deja un último mensaje revelador. Esta es la maravillosa historia hasta ahora. No se pierdan Personas Cetáceas temporada 3. ¡Suscríbanse! Marmuta Marmuta Gracias.